Un saludo muy especial desde Félico y hemos arrancado este 2024 lleno, tenemos productos secos, productos congelados, pulpas, yuca, tenemos de todo, chorizo, butifarra, es más, tenemos una morcilla espectacular, productos exclusivos como el aborrajado y frozen mango, la mejor pulpa de mango biche de la Florida Y claro que si, ya estamos descargando los nuevos productos, y es que aunque no me crean tengo al jefe corriendo, trabajando con pandebono, buñuelo y almohabana, los nuevos productos de su sabor, para acompañar esos productos chocolate, un chocolate que da una espuma y un sabor espectacular, tradicional y con clavos y canela, productos su sabor Queremos no solo ser tu mejor opción, sino al llegar a tu casa y estar siempre en tu corazón Además de nuestra nueva unión con café origen, tenemos molido y tenemos grano, de todas las regiones de Colombia, también muy rico Y que no nos falte ninguna región, del Huila a Chiras, aquí en Federico podemos encontrar todos los productos que tanto extrañas Solo escríbenos o llámanos, mejor dicho, contáctanos, para enviarte nuestro catálogo con todos nuestros productos Por eso Federico siempre será tu mejor opción Gracias por ver el video